¿Cuáles son las primeras sensaciones de lo que pasó hoy en diputados? ¿Tenía ganas de que llegara al Senado? Bueno, yo creo que venimos arrastrando hace mucho tiempo en la Argentina que se confunde el eje del debate. Acá todos los argentinos deberíamos estar debatiendo cómo hacemos para crecer, cómo hacemos para que la Argentina facture más, produzca más, más trigo, más vino, más vacas, más petróleo, más gas, más litio y nos concentramos en gastar lo que no tenemos que ha terminado siempre de la peor manera, es endeudamiento, aumento de impuestos o emitir hasta que reventemos todo de inflación galopante como es lo que traíamos, ¿no es cierto? Entonces también dar un aumento de recursos que no tenés es mentirle a la gente, es algo mentiroso porque es un boomerang que va a volver con más inflación. Entonces yo creo que acá el debate debería ser señores, discutamos cómo crecemos. Pero ¿por qué dice que no lo tenés? Francisco, usted sabe, no le voy a repetir los argumentos que ya se han dado y que me parece que hasta incluso quienes están del otro lado están cansados de escucharlos, pero ustedes dicen no los tenés y muchos otros reclaman, bueno, pero no está la baja del sistema de Tierra del Fuego que son un montón de exenciones, no se ha tocado que los jueces no paguen ganancias, el régimen de Tierra del Fuego es mucho más que el 0,8% que era una milita. Y en este sentido también estoy en contra del presupuesto de la SIDE, con la misma coherencia y con el mismo argumento. Pero volvemos siempre a poner el eje del debate de cómo la gastamos. ¿Por qué no ponemos a debatir cómo la generamos? Y ahí es donde vos necesitás inversiones, donde vos necesitás que aumente la producción, la generación de empleo, y ahí es donde vos debés generar confianza para que todo eso ocurra. Y ahí es donde también hay que oponerse a un juez lijo, porque ahí te estás tirando un tiro en el pie en la generación de confianza, que es lo que necesitamos todos los argentinos para que nuestro país se despegue a través de las inversiones. Pero bueno, acá se pierde el eje, se pierde la coherencia, y esto es lo que yo veo como el gran daño que nos autoinfringimos los argentinos. Digo, fue justamente por el juez lijo que finalmente se termina decidiendo su salida de la libertad de Avanza. ¿Cómo va a quedar su vínculo ahora, sobre todo considerando que en las últimas horas entiendo que usted ha dado manifestaciones en torno al vínculo con Victoria Villarruel? Ella lo ha apoyado en estas últimas horas, ¿verdad? Bueno, aquí hay un gran sector de la política que se ha manifestado en contra de este juez, que es el más impresentable de la justicia argentina, y que no es ni más ni menos la garantía de que no va a cambiar nada en los próximos 30 años. Recordemos que este juez salvó a Gildo Infran de la condena, Gildo Infran que maneja la provincia de Formosa ya hace 34 años, que es la Venezuela dentro de Argentina. Entonces, si vos traes a este juez a la Suprema Corte de Justicia, con la edad que tiene, este señor va a ser juez 30 o 40 años. Y en este mismo sentido, se manifestó la vicepresidente Victoria Villarruel, el expresidente Mauricio Macri, el senador Luis Juez, la senadora Carolina Lozada. O sea, no te lo están diciendo los cuatro de copa, te lo están diciendo después un montón de instituciones... Que también se han manifestado por primera vez al unisono tanta cantidad de instituciones, ¿no? Ahora, senador, nos quedan un montón de dudas respecto de cómo se maneja la libertad de avanza. Le pregunto por qué usted marcó estas diferencias con lo del juez Lijo, y la diputada por Mendoza, Lourdes Arrieta, también marcó diferencias sobre cómo se gestó esa visita a los genocidas, de las cuales ella misma participó. Y la sensación que nos queda es que aquellos que manifiestan algo en disidencia terminan fuera de la libertad de avanza. ¿Tiene esa misma percepción? Bueno, lo he denunciado públicamente. Son todos mensajes contradictorios que justamente hacen ruido, generan desconfianza. Yo apunté directamente a este asesor Santiago Caputo, que el mismo juez nombrado por... del pliego de García Mancilla, el mismo juez dijo, el mismo postulado dijo... A mí me dio el cargo, me ofreció el cargo Santiago Caputo. Bueno, por eso, justamente. Van en contra de la casta y hacen lo mismo que hacía la casta históricamente. ¿Y qué juez no es casta? Pero justamente por eso denuncio que este asesor le está haciendo un gran daño al presidente, a la imagen, a la credibilidad, y también pedí que se lo desplace. Ahora, Patroni, quiero hacer una pregunta, pero le voy a permitir a nuestro compañero, Pablo, primero que pueda ingresar a la charla. Pablo. Bueno, preguntarle, en todo caso, si tiene este planteo sobre el hijo, ¿hay que cambiar el sistema de propuesta de un juez para que tenga algún tipo de garantías de que no viene de esa casta? ¿Imitar, por ejemplo, un sistema de algún otro país como Norteamérica, volverlos elegibles? ¿Cómo? Sí, hay grandes reformas políticas que hay que hacer en la Argentina, pero que nunca las vas a hacer con la composición que hoy tenés en las cámaras y con las mismas personas que vienen de arrastre, que son los mismos que tienen temor de ser condenados y que la justicia en serio le llegue a ellos? Porque acá se aprobaste la ley de extinción de dominio y eso se aprueba, y acaban todos presos y se quedan sin nada. Entonces, obviamente, todos se resisten a que haya cambio real, pero son todo parte de lo mismo. Ya lo hemos visto. De hecho, dentro de la libertad avanza, yo lo decía irónicamente, pero parece que las fuerzas del cielo habían ido a buscar a los candidatos al infierno. Dentro de las mismas filas hay gente que es triple casta. ¿Y qué pasa con García Mancilla? Yo creo que García Mancilla sí tiene los pergaminos para la postulación que se le ofreció, pero bueno, eso ya es parte, creo, de una negociación que el Ejecutivo decía que eran los dos o ninguno, o cosas por el estilo. Yo realmente creo que ese lugar debería ser ocupado por mujeres y sobre todo mujeres del interior de darle un perfil más federal también a la Corte Suprema, ¿no? Paultroni, ¿cuántos asesores tiene usted? Siete temporales y ninguno de planta. Ajá. ¿Y qué opina sobre las declaraciones de Abdala en torno a, bueno, que termina confesando que tiene 15 asesores, de los cuales 13 viven en San Luis, porque su deseo es ser gobernador de esa provincia? Bueno, esas declaraciones son un espanto. El tema de los asesores no es una mala palabra. Acá lo que hay que medir es la productividad en cuanto a calidad y cantidad de proyectos. Porque si vos tres proyectos superadores que le cambian la vida a los argentinos, que nos ponen en un camino de crecimiento, nosotros, por ejemplo, presentamos el proyecto Ferrocarriles de Sudamérica, que es la integración física de los ferrocarriles, para empezar a favorecer el desarrollo de todo el país y, a su vez, de los países vecinos. Pero aún siete asesores para un legislador nacional, en este caso, para un senador nacional, ¿no le parece demasiado también? No, pero te explico, porque hay mucha confusión en este sentido. Todos los senadores tienen los mismos presupuestos en cuanto a los senadores. Cada uno los utiliza de la manera que cree conveniente. Obviamente, lo de Abdala es un horror. En mi caso, yo uso pocos temporales porque contrato diferentes profesionales para cada proyecto específico. En el caso de trenes, contraté para especialistas en trenes. Entonces, ahí es donde hay que medir la productividad y la calidad de los proyectos. Porque si me decís, presenta un proyecto del día del colibrí de zonas áridas, bueno, dejémonos de mormada. Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver asesores que, primero, duran los cuatro años en los que se mantienen el periodo. Todos esos legisladores y después que responden a legisladores que no son lo que se dice productivos en cantidad de leyes o de leyes importantes. ¿Por qué no usan para ser política, Julián? Contésteme eso. ¿Por qué no usan para ser política? Claro, exactamente. Bueno, como Abdala, ¿no? Usted decía recién una cuestión de calidad y de productividad. También de competencia, ¿no? Porque si los tenés para que te hagan gobernador en San Luis, como dijo Abdala, que, perdón, me pareció un impresentable, la verdad es que es una cuestión de competencia. Le hago la última, por lo menos de mi parte. Si queda algo, lo hacemos. Lo noto, el país entero lo nota a usted como uno de los desencantados de al menos una parte de lo que es la libertad de avanza. ¿Con qué la depuraría usted a la libertad de avanza? ¿Con qué o qué le sacaría o cómo depuraría al gobierno para que usted vuelva a decir es el lugar político en el que yo confíe? Pero no sea tibio. ¿A quién hay que sacar o qué prácticas hay que eliminar? Miren, las ideas que se han planteado en toda la campaña son las ideas correctas. De esto no hay que dudar. Había que cambiar el modelo económico y hay que terminar con el sistema de la casta. Y eso está bien. Pero todos los desvíos que se están produciendo es lo que dijimos que no íbamos a hacer en campaña. Entonces, ahí es donde hay que mantener esas ideas. Y yo creo que el camino a la libertad es un poco más largo de lo que muchos pensábamos. Y aquí la única manera de que este cambio se vaya convirtiendo en realidad es armar un seleccionado nacional de gente que no venga de la política, que venga desenganchado de todo esto viejo para llevar a la gente... Pero es lo contrario que está haciendo el gobierno. Claro. Y además había sucedido eso. Porque hoy fundamentalmente lo que se mostró es justamente lo contrario. Que el gobierno empezó a llamar a los gobernadores para presionar a diputados para poder conseguir esto de darle el revés, de mantener el veto a la movilidad juzgatoria. Esto lo vas a hacer con argentinos probos que han mostrado capacidad que tienen mucho más para perder que para ganar en la política. Sobre todo en hombre, prestigio. Pero tienen que ir viniendo y llenando estos lugares y estas bancas. Es una persona muy interesante para conversar, Francisco Poltroni. Lamentablemente hoy le vamos a agradecer por su tiempo, hasta acá, que ha sido bastante además. Y me gustaría tener una parte y dos de esta charla. Porque realmente quiero llegar al quid de la cuestión. ¿Qué es lo que haría que usted vea de vuelta la libertad de avanza luminosa que lo convenció a participar? Para mí, Julián, es con el seleccionado nacional de los superhabitarios. Sí, pero eso decían el año pasado. Bueno, bueno. Pero no hay que correrse de las ideas. El problema lo tienen los que se corren. Y trajeron un montón de suplentes desde la casta, al final. Hicieron mal el seleccionado, Julián. Yo no estuve responsable de esa parte. Gracias, Francisco.